El concejal de Seguridad Ciudadana, David Serrano, ha informado esta mañana sobre la situación en la que se encuentra la negociación con el colectivo de policía local de Ciudad Real. Tras la reunión mantenida el pasado lunes entre personal y representantes de la policía local, con la asistencia de las jefaturas de personal y policía, se rechazó por la representación del colectivo hacer extensivo a toda la plantilla, de una manera objetiva y técnica, la oferta del equipo de gobierno en la que se asume de forma global la remuneración de las nocturnidades, festividades, fines de semana e incremento de los servicios extraordinarios. Serrano confía en que este acuerdo se conozca por la plantilla de la policía para poner fin al conflicto. Desde el año 2015, desde este equipo de gobierno y en la legislatura pasada, no se ha dejado de convocar ofertas públicas para la policía local. Único servicio en el que se podía hacer. Y, de hecho, tras más de una década, recuperamos la promoción interna. Está en ejecución el procedimiento de seis vehículos patrulleros híbridos, que si no hay ningún problema, según las previsiones, se adjudicarán en la próxima junta de gobierno en ejecución la adquisición de dos furgones de diez y de diez motocicletas. Podríamos asumir de manera global para el personal municipal la remuneración de las jornadas especiales realizadas en las noches, los fines de semana, los festivos, así como el incremento de servicios extraordinarios en la policía local. Desde el equipo de gobierno se puso en la reunión del pasado lunes en la que estuvieron presentes las jefaturas de personal y policía. Una oferta encima de la mesa en la que se podría asumir de manera global la remuneración de las nocturnidades, festividades, fines de semana e incremento de los servicios extraordinarios. El pasado lunes se convocó una reunión de la concejalía de personal a la que asistió la jefatura de personal, asistió la jefatura de la policía local y buscábamos en principio poder hacer llegar de una manera objetiva y técnica esta oferta a la plantilla, opción que fue declinada por la representación de la plantilla. Desde el equipo de gobierno ahora se espera que recapaciten y que la oferta llegue a toda la plantilla.